Pues el pisante toca su propia música desde el inicio, que fue hace unos dos años, y se deja llevar. Lo que nos está funcionando a nosotros bastante bien es hacer lo que te gusta hasta el final, sin parar. Lo que intentamos es que en cada concierto llegara al mayor número de gente posible, y que la gente se quede con Jack, que se te quería joder. Es diferente, esto está bien. Estampida acústica. Estampida acústica, sí. O sea, nosotros siempre estamos reinventando lo que no se puede reinventar, las ideas nos duran muy poco en la cabeza y eso también es peligroso. Siempre necesitamos alejarnos lo más posible de la otra canción, de la otra canción. Entonces vas a encontrar cosas muy diferentes, cosas muy originales, estructuras aleatorias, muy anárquicas, y sobre todo una predominancia de la voz que ruge y la batería machacona y potente detrás. Ya no es lo que te recortan económicamente o materialmente, pero la gente tiene que tirar por lo que le vaya a llevar a ver, o a conocer, o a conversar, cosas que no habría podido hacer de otra forma. Entonces al final es lo que te vas a llevar al hoyo, ¿no? En plan, joder, me acuerdo de esto. Siempre digo, las personas por sí mismas valen lo que valen en un mostrador de casquería, en una carnicería, no valen nada. Pero valen porque son el recipiente de las conversaciones que han tenido, de las personas que han conocido, de todo esto. Y esto es como abrir una puerta de par en par que no esperabas abrir en tu vida y meterte de lleno en ella, y para bien o para mal, para bien en este caso, ver cosas increíbles, hablar con gente increíble, cambiar opiniones que jamás creías que podrías cambiar, y todo, encima, envuelto por la música, que al final es lo que te une a toda esa gente. Las cosas pasan cuando no te fijas ni en ella. ¿Dónde estás? Bueno, todo lo que pasa, esto tiene que pasar, esto tiene que pasar, esto. Al final te mata por agotamiento, y quieres mirar hacia otro lado, y cuando has dado dos pasos, eso va a funcionar, ¿sabes? Así que tenle cariño a tu música, que tu música te tiene cariño a ti, y si tiene que petar, peta, y si no, tampoco pasa nada. Hombre, a largo plazo, dedicarnos a esto, ¿por qué? No es dedicarnos a ello, y vivir de ello, mejor o peor, eso da igual. Eso para un músico es... Pero vivir de ello, sí, es como lo que pasa. La hostia, que sean 800 paus al mes, que sube la polla. Da igual, pero te pueden llevar músicos, ¿sabes? Sí, vivir de eso a largo plazo, y a corto plazo, pues, grabar otro EP, lanzarlo, y dar contentos. No puedes dedicarte a otra profesión en el mundo que cause esa cosa, puede ser el jodido mejor martero del universo, que nadie va a hacer cola ni a llorar por tus apuntes contables, ¿sabes? O sea, sí, ahí está la gratificación, por la gratificación y la excusa para decirle a tu madre, no me he equivocado. Llega un punto, acabas la carrera, te tienes que enfrentar como al mundo, y dices, vale, realmente, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero dedicarme a esto? O realmente quiero dedicarme a esto, es lo que me gusta, por lo menos voy a intentarlo. Entonces, si es lo que te gusta, es que cualquier cosa te motiva. Cualquier cosa que hagas. Lo que te gusta te motiva, es que es lo que sea. Es que eso lo seguí una vez, ¿sabes? Y no puedes ir por atrás en el tiempo. Entonces, fallas ahora o... Es una putada, acaba lleno de remolín, ¿sabes? Y si que te persigues, hasta la hora que te mueres, con eso no se puede vivir. Yo creo que ha sido súper gratificante. Es como, no sé, hacer lo que más te apetece y encima recibir como un reconocimiento de la gente. Y no sé, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar en esto. Siempre decimos que, aunque acabe hoy, ya hemos ganado. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, 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 no sé No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no